en este vídeo de hoy vamos a analizar estas celdas licebo 4 de 280 amperios de nuestros amigos de ty cel dentro intro bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic en este vídeo de hoy vamos a probar hacer un test de estas celdas de licebo 4 de un test en el cual vamos a determinar qué tipo de grado son este tipo de celdas de nuestros amigos de ty cel bueno lo primero que bueno os dejo por aquí arriba una fotito de cómo vienen embaladas en el polispan este en su caja súper bien embaladitas ninguna pega en lo que viene siendo la caja vienen las cuatro celdas y nos vienen pues bueno pues unos bus bar con unas arandelas y unas tuerca citas se echan falta tal vez unas arandelas de tipo groe para que los las tuercas no se aflojen a la larga estaría bien que las podrían meter en el en el kit no también bueno no vienen cubre bornes ni vienen separadores habrá que adquirirlos aparte quitando eso vamos a hacerle ya os digo un test de descarga pero antes os quiero mostrar el test de resistencia y el voltaje a las que nos vienen estas celdas porque es lo más importante que tenemos que hacer cuando nos llegan las celdas comprobar la resistencia y el voltaje de todas de acuerdo yo aquí tengo este test que es bastante fiable que muchos lo conoceréis está en mi vídeo por mi canal también él un vídeo de cómo se maneja súper sencillito entonces vamos a coger esta celda de aquí yo he medido todas y vienen todas clavadas al mismo voltaje y con la misma resistencia pero sí que es cierto que cuando nosotros cogemos hay que medirle siempre donde vamos a poner el terminal apoyado y va a ser aquí y aquí ahí podéis ver lo que nos marca la resistencia de 0 entre 0 16 he visto y 0 19 máximo fijaros que esta resistencia es realmente baja una resistencia muy muy buena aquí es donde va a apoyar el terminal el cable el bus bar en este caso no o el cable que salga nuestro bms porque si lo ponemos aquí arriba la lectura de la resistencia va a cambiar mucho ahí podéis observar que nos marca 0 con 8 sube mucho lógicamente y a raíz de que le pondríamos más más cositas más bus bar pues subiría más la resistencia fijaros que ahora le voy a pinchar sobre la base y nos marca 0 25 veis cómo cambia no el la resistencia dependiendo la resistencia dependiendo de dónde se tome el voltaje va a ser exactamente igual pero la resistencia ya os digo es lo más importante es saber dónde va a apoyar exactamente ya veis no 0 25 y que haga bien bien un buen contacto igual también es porque yo estoy a nada a nada que tocamos los bornes y demás pues los ensuciamos etcétera etcétera también hay que decirlo no ahí veis 0 19 muy importante me lo digo dónde colocar las pinzas para la resistencia tanto las pinzas como los bus bar siempre que nos hagan un buen contacto entonces lo que voy a hacer ahora con estas cuatro celdas que tengo por aquí ya os digo todas me han venido clavadas mismo voltaje misma resistencia según donde vas poniendo te da una resistencia u otra ya os digo todas exactamente lo mismo bueno estas celdas fijaros por aquí nos traen un código qr el cual podremos ver verificar la fecha de fabricación en este caso mirar os dejo por aquí arriba una imagen en la cual salen los datos que he podido sacar de estas cuatro celdas fecha de fabricación y pues el día y demás no esto es un código que ponen ellos de interior interno de su de su empresa y luego aquí pues bueno nos pone la etiqueta de lo que es no que es el modelo 280 acá de 280 amperios voltaje 3,2 voltios 896 vatios hora de capacidad esta batería entonces lo que voy a hacer ahora va a ser muy tranquilamente voy a cargar las cuatro al máximo y luego le voy a hacer una por una un test de descarga a cada una para ver que realmente nos dan el test de que de capacidad que ellos dicen de 280 amperios me han dicho que como son de grado a van a dar más de 280 amperios probablemente porque el tema de que sea de grado a de grado b voy a decir una cosa lo más importante es que tenga buena resistencia y luego que de la capacidad que tiene que dar 280 amperios lógicamente hay mucho distribuidor que coge las celdas las compran a la fábrica debe pues tienen dos opciones cuando las compran que es una las compran como grado a y las venden como grado a lo pueden hacer sí pero claro luego el distribuidor lo que hace es ponerle estos pernos les suelda estos dos pernos aquí uno y dos porque una vez que ya se ha soldado estos pernos ya digamos que el grado de la celda ya realmente no se puede decir que es de grado a sería de grado b pero claro si el distribuidor ha comprado la celda que es de grado a porque ha pasado varios teses exámenes donde otras las han clasificado como fallos de y las han dejado como grado b que son perfectamente usables en fotovoltaica y en otro tipo de instalaciones pero claro pensar que las de grado a van para automoción quiere decir que no le ponen estos pernos no le sueldan estos pernos sino que les sueldan directamente estos que los dejo aquí en la imagen y lo que hacen es que no salen de fábrica las celdas dice por cuatro de grado a directamente van a la automoción todas directamente no sueldan nada y van de una fábrica a otra y las montan en vehículos esas son las auténticas de grado a pero como os he comentado antes hay distribuidores que compran de grado a lógicamente porque han pasado todos los test vale y les ponen sus pernos y la pueden vender como de grado a pero hay otras que el fabricante las vende como directamente como de grado b entonces un distribuidor que la compra como de grado b una celda luego no puede decir que la va a vender como de grado a cuando un distribuidor te dice que hay que él tiene de grado a y de grado b podéis confiar que está diciéndolo por algún tipo de razón bueno sin más dilación me meto a cargar las cuatro y voy a empezar los test bueno para cargar las cuatro celdas a la vez es muy sencillito colocaremos los bus bar en su posición luego le ponemos un par de cable citos positivo negativo y un cargador pues en este caso tengo por aquí uno de 10 amperios así que en unas horitas tendremos cargadas las cuatro celdas no utilizo un bms porque voy a estar atento a la carga de acuerdo de hecho el cargador parará cuando llegue al 14,6 voltios pero yo estaré atento e iré comprobando poco a poco en qué voltaje se encuentra en nuestras cuatro series vamos digamos que el bms voy a ser yo esto no lo hagáis si no lo hagáis o sea nunca dejéis una batería en una instalación sin bms vale bueno mira pues enumerado todas las celdas de la una a la cuatro y vamos a empezar con la número uno ya le he puesto los cables por aquí y están conectados ya al descargador y voy a meterle en marcha a 20 amperios de descarga y el corte según el fabricante a 2 con 50 voltios va el corte así que nos ponemos a descargar la ya ahora le damos al on 13 335 voltios es el voltaje cargada al 100% todas vale las he dejado unas cuantas horas de reposo bueno toda una noche de reposo y se han estabilizado en ese voltaje y encendemos el descargador así que 280 amperios a 20 amperios ahora pues habrá que esperar unas horitas para que veamos la capacidad que nos da la primera celda bueno chaval antes pues ya hemos acabado con el primer test de la celda número uno y como podéis observar tengo por aquí una calculadora y diréis porque nadie se tiene una calculadora porque hay una cosa que no me cuadra en la descarga que me ha hecho este aparatito y os lo voy a mostrar vale tenemos que ha recuperado el voltaje a 2 con 98 ha cortado en 2 con 50 pero ha recuperado voltaje eso es totalmente normal pero en la capacidad me sale 128 amperios y digo yo vamos a ver si ha estado un montón de horas porque como podemos ver aquí nos da que ha estado 53 mil vamos a poner que ha estado venga 54 mil segundos nada venga cogemos la calculadora 54 mil segundos venga 54 mil segundos ha estado descargando este descargador esa batería a 20 amperios hora porque lo pone aquí y porque yo he puesto aquí una pinza en perimétrica midiendo perfectamente 20 amperios de descarga constante por lo tanto dividimos 54 mil segundos de nuestro descargador entre 3600 que tiene una hora dividido 3600 esto nos da un total fijaros de 15 horas hasta 15 horas descargando a 20 amperios el cacharrito este vale 15 horas a 20 amperios pues muy fácil multiplicamos 15 por 20 300 amperios de capacidad no sé por qué motivo me marca aquí 128 amperios cuando en teoría en teoría a mí me da que esa celda tiene 300 amperios clavados de capacidad así que vamos a proceder a otro test de la segunda celda pero en vez de a 20 le voy a poner a 40 amperios vamos a ver qué es lo que sucede bueno acaba de finalizar la descarga de la celda número 2 y en el tiempo me pone son 26 mil 862 segundos lo que si lo dividimos entre el tiempo y lo multiplicamos por los 40 amperios de descarga que ha estado descargándose esta celda número 2 nos da una capacidad total de 298,4 amperios que tiene esta segunda celda porque ha dado un poquito menos que aquella aquella que ya daba 300 y está 298 con 4 pues prácticamente es amperio arriba amperio abajo al descargarse al doble de capacidad ha perdido un poquito no mucho la verdad estoy bastante impresionado con este tipo de celda está dando una capacidad muy alta eso sí vamos ahora a por la tercera por la descarga de la tercera celda y vamos allá con la tercera celda que la tenemos ya aquí descargadita y me ha dado un total de 26 mil 740 segundos lo que viene siendo 7 horas con 42 minutos y esto lo multiplico por 40 amperios a la hora que hemos estado descargando le con el aparatito nos da un total de 297 amperios la tercera celda oye la verdad que va fenomenal esto y hemos descargado la primera a 20 amperios recordar que nos dio 300 amperios la segunda celda nos dio 298 y la tercera 297 descargándolas a 40 amperios lógicamente vamos a darle un poquito menos de caña al descargador y voy a descargar la última celda la número 4 que la tengo aquí vale está cargada al 100% y con varios días de reposo y vamos a descargarla ni a 20 ni a 40 sino que a 30 amperios y a ver qué resultado nos da venga chavalotes que ya tenemos la cuarta celda descargadita y con los resultados por aquí y diréis por qué no me sale directamente los amperios en el descargador porque solamente me marca hasta 256 amperios he hecho las pruebas oportunas y de ahí no sube más pero el tiempo sí que me sigue contando por lo que tengo que calcularlo en base al tiempo de descarga en esta celda número 4 ya podéis ver aquí que marca 35.410 segundos lo he puesto aquí en la calculadora y lo que hacemos es dividirlo entre 3600 que tiene una hora me sale 9,8 horas por 30 amperios la hora que he estado descargando le pues esta celda tiene un total de 295 amperios o sea sé que a 30 amperios 295 a 40 amperios que ha sido la número 3 y la número 2 me han dado 298 y 297 y a 20 amperios me ha dado 300 amperios conclusiones bueno pues mi opinión con respecto a este tipo de celdas lifepo 4 es muy muy buena ya que primero la capacidad nos ha dado por encima de lo que nos están vendiendo nos venden de 280 y nos da prácticamente todas 295 la que menos y 300 la que más quiere decir un punto a favor para que sean del tipo de grado a estas celdas segundo segunda conclusión que he tenido es que son celdas las cuatro que están las cuatro por debajo de 0 20 miliómnios entre 0 16 y 0 20 como máximo me han dado siempre tomando la lectura en la base en la base no en los pernos de acuerdo por lo tanto una resistencia super buena eso quiere decir que son las cuatro de grado a no vale que dos me den por ejemplo 0 22 miliómnios o 0 20 y las otras dos me den 0 50 eso para mí ya no es grado a sinceramente si tú me vendes algo que aquí tiene 0 20 tiene que tener 0 20 de acuerdo y luego por último y no menos importante es que bueno ya os he comentado que todos los distribuidores las pueden vender como tipo a pero hay mucho intringulis en el tema y que el fabricante el distribuidor en este caso de estas celdas eb de 200 echan 280 amperios diga en su web que hay otro tipo de celdas más baratas pues será por algo será porque ellos cuando las compran les cuestan más baratas que este tipo de celdas también muy importante ahí tenéis el octógono que tienen en los polos tanto el positivo como el negativo vale así que nada si os ha gustado estas pruebas que han hecho estas celdas de nuestros amigos de tengo y cel me dejáis un like suscríbete por aquí debajo a mi canal cualquier duda consulta sugerencia en el grupo de tele grande todo baterías o por debajo los comentarios nos vemos en un próximo vídeo augur augur